Bueno, amigos y amigas, la Minyamal se carga de un plumazo, la polémica, y así con esta contundencia debería ser siempre. Cualquier jugador de fútbol del Barça que se preste a polémica, o que dé pie a ello, debería zanjar los rumores como lo ha hecho un niño de 17 años, que de momento parece estar súper bien aconsejado, ultra bien aconsejado. Con una entrevista en Radio Nacional de España, con ese marco de la convocatoria con la selección española, la Minyamal, la estrella del conjunto Blaurana, zanja de una de las polémicas, y ojo, y desmiente también a todos aquellos que hablaban, os hice un vídeo aquí y os dije, que es este alarmismo, ¿no? Zanja de un plumazo a todos aquellos que hablaban más de la Minyamal que de los problemas que tienen en sus propios equipos. Llámese Kylian Mbappeo, llámese Vinicius Junior. En este caso, la Minyamal no es ni será un problema nunca para el Barça, y además lo ha dejado bastante claro. El problema mayor que tiene él con esos enfados cuando le sientan es con él mismo, jamás con el entrenador. Por cierto, un entrenador que fue a preguntarle qué le pasaba y con el que la Min está encantado. Por eso vamos a escuchar las palabras de la Minyamal, porque nadie mejor que él para explicar las realidades, amigos, amigas, nadie mejor que él para darnos a entender lo que quiso demostrar o no demostrar, sencillamente expresar con aquel enfado, si se puede llamar así, ¿no? Ya os lo comenté aquí, como decía al inicio, que había gente que intentaba sacar las cosas demasiado de quicio. Demasiado porque están nerviosos. En este caso, el futbolista del Barça ha pasado por los micrófonos de Radio Nacional Española, en el marco, como os decía, de la selección, y ha sido para decir muchas cosas. Que está contento con Flick, bla, 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 bla. Pero lo primero ha sido por radio, lo vamos a escuchar. Escuchad qué dice cuando la pregunta que le hacen es Oye, el otro día te enfadaste con Hansi y tal. Poned el oído, todos, ¿eh? Todos. A los que os interesa sacar caquita también. No, yo creo que más que enfadado era... No estaba contento con mi partido, pensaba que podía jugar mejor. O sea, por dentro yo creo que podía haber hecho un mejor partido y nada. La verdad es que me exijo mucho. Yo creo que esa es la línea que tengo que seguir para poder jugar todos los partidos al 100%. Y nada, era conmigo mismo. Hablaste con Hansi Flick, con el entrador. Me exijo mucho y esa es la línea que tengo que seguir para seguir jugando todos los minutos y todos los partidos posibles. La repregunta todavía es mejor que la pregunta. Aparcamos el tema aquel que querían hacer ver. No, Flick, no sé qué, Flick, que la miña mal, que bronca tal. Lo aparcamos y ahora... Lamín responde. Hablaste con el entrenador, porque claro, se montó tal pollo, ¿no? Que parecía que tenían que hablar mañana. Bueno, aquí está la buena mano que tiene Hansi con los futbolistas, sean jóvenes, veteranos o lo que sean. No fue Lamín el que habló con Flick, sino Flick el que habló con la estrella del Barça. Atentos. Después del partido. Sí, sí, me preguntó por qué estaba así, si era por el cambio por mi jugador. Le dije que no, era por mí, porque creo que no ayudé del todo al equipo bien. O sea, podía haber ayudado más. Y que nada, que al siguiente partido le dije que estaría al 100%. Qué buen rollo. Fue por mí, y se lo dice al entrenador en la cara, ¿no? Coge Lamín Jamal y lejos de poder alimentar, con un silencio, con una palabra que no convenza, lejos de todo eso, Lamín Jamal decide decir que fue el entrenador el que fue a hablar con él, con el que mantiene una relación estupenda, por cierto, pese a que han querido mancharla, y que le dijo que sentía no haber dado todo en ese partido, o no haber hecho todo lo posible, o no le habían salido suficientemente las cosas, y que en el siguiente partido iba a estar al 100%, ¿no? Lo siento, podía haber ayudado más al equipo, le dije que el partido siguiente estaría al 100%. Lo digo por todo aquello, repito, que han querido alimentar, que han querido instaurar el discursito de siempre para que tú, en tu cabeza, pienses que hay un problema en el Barça, cuando no hay. Cuando no hay. Que te pienses que el problema lo tenemos aquí, porque Lamín Jamal con 17 años, que ya me parece una locura, lo sientan como es normal, ¿no? Porque el entrenador está para eso, si sienta a jugadores que te dan 30, imagínate uno de 17, ¿no? Y te instauran y te meten y te ensemillan, y te dicen, no, no, el problema lo tienes tú, lo tienes tú, porque Lamín Jamal se ha ido enfadado y ha tirado una espinillera al suelo. Qué mala actitud, qué mal no sé cuántos, es que esto no se puede permitir, es que no sé qué. Bueno, pues, viene un niño de 17 años nuevamente, y repito y quiero decirlo mucho y muy alto esto, bravo a la gestión que están haciendo de la carrera y del discurso de Lamín Jamal, porque no se mete ni en un solo jardín, no entra en ninguna enfangada, no entra en ninguna embarrada, si tiene algún gesto propio de su edad, sale en una entrevista y te lo dice con total naturalidad, y sobre todo mantiene una línea muy seria de unión, de club y de tal. Porque, repito, lo que interesa vender es que Lamín es la estrella y que Flick no tiene que sentarlo nunca y que tiene que jugar siempre, y sabéis qué pasa, que cuando juegue siempre y luego se lesione, dirán que es porque Flick está abusando de él y no puede ir con la selección, y así todo el rato. Lo peor y lo mejor que nos ha podido pasar, sabéis qué es, que Lamín Jamal sea también la estrella de la selección española. Lo mejor por el chaval y por nosotros, porque vamos a gozar, por fin, en la selección española de un crack mundial, del mejor jugador del mundo. Y lo peor, porque gran parte de esa sociedad instaurada en el madridismo sociológico siempre va a intentar secuestrar también a Lamín Jamal, o al menos una parte de Lamín Jamal. ¿Por qué ha jugado tan poco? ¿Por qué ha jugado mucho? Porque se lo sienten suyo. Yo también soy, como soy español, pues Lamín Jamal también es mío. Y ese es el mayor problema que vamos a tener, y si no al tiempo. Y si no al tiempo, con la excusa de que quieren proteger a la estrella de España, te dirán siempre que lo mejor es no sé qué, y ellos, como siempre, se pondrán como ejemplo de cómo hay que tratar a la gente. Estoy harto de este discurso, estoy harto de que hayan intentado, hice un otro día un vídeo aquí muy vehemente, a muchos os gustó, a otros no tanto, defendiendo a Lamín Jamal, y es que lo que peor le podemos hacer a un niño es esto que han intentado. Que por un gesto y le grabe una cámara haciendo una tontería, ya se quiera montar la mundial. Solo por eso. Solo por eso, pero en cambio no te han hablado de algún que otro gesto, que para mí son despistes, ¿no? Pero cuando Mbappé salió cambiado el otro día, fue a chocarle a Carvajal, Carvajal no le dio la mano, Bellingham gritándole también a Vinicius Mbappé, que no bajaban, que tenía que estar todo el rato corriendo él. En esos gestos, que sí que son debatibles, inoticiables, reseñables, son el superequipo, tienen un equipo plagado de estrellas, jugadores hechos y derechos. De esos no hablan. Hablan de este gesto, de este gestito de un niño de 17 años que no está contento con su partido y que eso le lleva también a que, ostras, me sientan, no he hecho un buen partido, me enfado. No con el entrenador, no con los compañeros, sino me enfado conmigo mismo porque no he hecho todo lo bien que sé hacerlo y encima me sientan. Amigos, amigas, como siempre os voy a pedir vuestra opinión y sobre todo, ya sabéis que me gusta mucho, lo estoy pidiendo últimamente mucho. Quiero leeros en los comentarios, me los intento leer todos, aunque hayan 500.000. Me gusta ver el debate y sobre todo, me gusta ver qué opináis de este caldo de cultivo que se está generando alrededor de la Minyamal que con el escudo es la estrella de España. Preparaos a lo que se viene. Os leo. Fuerte like. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.